Debo confesar que aún queda un lugar en mi corazón para los dos Dejemos todo atrás, borrar y continuar con la verdad que hoy ya no duele más Es que aún no he podido olvidarme de ti, tu recuerdo no deja dormir Sigue estando aquí, siempre junto a mí Ven regresa ya, como la brisa del mar Vuelve a robarme las ganas de amarte una vez más En tus manos está, este cielo despejar Y regresar cada noche la estrella que un día perdió su hogar Me quiero imaginar que no quisiste lastimar y casualidad fue encontrarte alguien más Y es que aún sigue estando clavada en mí, la promesa de juntos morir Sigue estando aquí, siempre junto a mí Ven regresa ya, como la brisa del mar Vuelve a robarme las ganas de amarte una vez más En tus manos está, este cielo despejar Y regresar cada noche la estrella que un día perdió su hogar Ven regresa ya, como la brisa del mar Vuelve a robarme las ganas de amarte una vez más En tus manos está, este cielo despejar Este cielo despejar Y regresar cada noche la estrella que un día perdió su hogar Y regresar cada noche la estrella que un día perdió su hogar Y regresar cada noche la estrella que un día perdió su hogar